queríamos aprovechar de su interés de poder ayudarnos con algunas ideas y consejos. La primera es, la verdad, todos estamos sintiendo nerviosismo, mal genio, y desafortunadamente discutimos muy rápido, es muy fácil la discusión, parece que todo estuviera como propicio para la discusión. ¿Usted qué nos quiere decir al respecto, Fray? Bueno, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muy buenas noches a todos. Bueno, entonces, bienvenido, Guillermo. La pregunta es, ¿por qué nos sentimos nerviosos? ¿Por qué estamos con mal genio? ¿Por qué discutimos tan fácil, Fray? Bueno, ante todo, Mauricio y todos, muy buenas noches. Es una alegría acercarnos a este nuevo modo de comunicación que yo mismo estoy aprendiendo a utilizar. Quiero empezar por decir que la situación que estamos viviendo, este encierro preventivo, obligatorio, tiene muchos elementos que indudablemente tensionan, estresan. Y creo que es una medida muy sana empezar cada uno por comprender su propio estado emocional. Empezar por entender que, precisamente en la medida en que la situación en la que estamos es nueva, es exigente, es difícil. ¿Qué pena, Fray? ¿Qué pena, Fray? César Ayala, por favor, ponle mute a tu teléfono, por favor. ¿Ponle qué? Mute, silencio, por favor. César Ayala, ten la bondad. Fray Nelson, otro favor. Si usted nos pudiera hablar más fuerte, le agradecería muy mucho. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito. Podemos mejorar un poquito acercando esta pantalla. Cuando se acercan, oye mejor. Gracias. Adelante. Entonces, ¿por qué el ambiente está como presto a discusiones, estados nerviosos y demás el genio Fray? Porque estamos viviendo situaciones que son nuevas, exigentes y obligadas. Y cada uno de estos elementos trae por sí mismo tensión a cada uno de nosotros. El ser humano se tensiona frente a lo que es nuevo, se tensiona frente a lo que es exigente y a lo que es obligado. Y eso significa que cuando se juntan las tres cosas, como es en esta circunstancia, pues poco a poco esa tensión que cada uno lleva adentro empieza a colisionar con los otros. Es algo que simplemente depende de nuestra situación como seres humanos. Cada uno de nosotros tiene su ámbito de preocupaciones, de intereses, de gustos y de miedos. Y es muy posible que mis preocupaciones colisionen con las tuyas, que mis miedos colisionen con los tuyos. O tal vez lo que a mí no me preocupa, a ti sí. Quizás tú ves una situación absolutamente trágica y yo no. Y entonces la tranquilidad con la que yo abordo las cosas termina por producirte impaciencia. O la preocupación que tú tienes por lo que se está dando termina por cansarme. Entonces lo que es nuevo, lo que es exigente, lo que es obligado, pues indudablemente nos produce tensión a todos. Y por eso un ejercicio que es muy importante que todos hagamos es explorar nuestra propia situación emocional. Explorar cómo nos estamos sintiendo. Muchas veces eso no se puede resolver con la otra persona. Antes de acercarme a la otra persona que tiene su propia carga y su propia atención, lo mejor es empezar por examinarse cada uno a sí mismo y darse cuenta que está viviendo eso. Hay otros dos ingredientes que hacen difícil esta situación y es que el confinamiento en el espacio, por ejemplo, para el caso de una familia, el confinamiento en el espacio siempre produce tensión. Porque cada uno de nosotros está acostumbrado a tener una cierta territorialidad. No somos territoriales o tan territoriales todos, pero todos tenemos algo de territoriales. Y esto de estarnos encontrando continuamente, tensiona, produce ese efecto. Y otro elemento, el último que quiero mencionar, es que se trata de algo que sabemos que se va a prolongar por muchos días. Entonces es un ingrediente que también dificulta las cosas. Es algo que también dificulta. Entonces, en resumen, es natural lo que está sucediendo. Debemos tener un poco de comprensión con nosotros mismos y con los demás al darnos cuenta que estamos viviendo algo nuevo, exigente, obligado, que nos confina en el espacio y que se prolonga en el tiempo. A medida que cada uno va tomando conciencia de su propia situación, empezamos a ser más comprensivos con los demás y yo creo que nos vamos entendiendo un poco mejor. Pero tenemos que tener claro que será difícil. Otra pregunta que nos hacen, pidiéndome un favor a León Darío, Luis Fernando, por favor ponedle un mute al micrófono. Otra pregunta que nos hacen nuestros invitados es, ¿por qué se recurre al grito o comentario hostil y puede de inmediato faltarse al respeto? ¿Usted qué nos puede decir? Es como un poco la prolongación de lo que decíamos antes. Es decir, en la medida en que uno está asustado, en que uno está ansioso, en que uno está tenso, pues es muy fácil que esas cosas sucedan. Lo importante es tratar de que esos encontrones, esas dificultades, no escalarlas, no subirlas, sino tratar de mantener, como dicen en inglés, cool down, tratar de más bien ayudar a que se enfríen las cosas, tratar de ayudar a bajarle el volumen a las cosas. Es preferible decir uno, si me han tratado un poquito fuerte, si me han tratado un poquito duro, entender que el otro está pasando por un mal momento y no escalar la situación. Creo que eso es clave. ¿Cuál debe ser el tiempo o momento dedicados a la televisión y a las redes sociales dentro de casa? Bueno, yo noto algo importante. Leí hace años un artículo que, bueno, es como muy dramático para lo que estamos viviendo. Un artículo que hablaba de en caso de secuestro. Es un artículo que se difundió en Estados Unidos en épocas de mucha violencia y precisamente mucho secuestro aquí en Colombia. Entonces era algo así como, ¿qué debe hacer usted si lo secuestran? Nosotros no estamos en ese extremo, bendito sea Dios, pero algunas de las recomendaciones que aparecían ahí han venido a mi memoria pues por cierta similitud de situaciones. Por ejemplo, algo que decían ahí era que es importante que uno adquiera cierto dominio sobre el tiempo y sobre el espacio. Aún incluso con lo que dije antes de la situación de confinamiento. ¿A qué se refiere eso? Si yo voy a vivir, por ejemplo, como es el caso mío, de este servidor de ustedes. Yo llegué de Estados Unidos el lunes pasado y pues la situación mía fue inmediatamente a cuarentena. Es lo que corresponde. Y entonces pues llevo prácticamente una semana en esta situación y todavía me falta otra semana para lo básico. Es decir, metido aquí en mi habitación. Yo no he salido de mi habitación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todos los días se vuelven muy iguales y que es muy fácil entrar en otro tipo de tensión. Ojo a este dato. Uno puede entrar a otro tipo de tensión que es la tensión de la repetición. Todos los días se vuelven iguales. Obviamente, si yo estoy aquí, esta es mi habitación, pues el cambio entre un día y otro es muy pequeño, es mínimo. Entonces, uno necesita distribuir su tiempo. Por ejemplo, en el caso mío, pues soy religioso y sacerdote. A tal hora voy a tener la misa, a tal hora me voy a despertar, a tal hora voy a hacer tal cosa. El recuperar el dominio sobre el tiempo, que es un ejercicio que debe hacerse de manera individual, pero también de manera comunitaria. Por ejemplo, los que viven con su esposo o con su esposa, los que tienen sus hijos. El recuperar el dominio sobre el tiempo hace que uno salga de la tiranía, de la monotonía, que es una cosa agobiante y que aumenta la ansiedad. Y además, si uno utiliza el tiempo de una manera inteligente, viene una sensación que es muy importante, mis amigos, y se llama la sensación de logro. Si, por ejemplo, yo utilizo el tiempo para aprender un idioma, o utilizo el tiempo para aprender a hacer código en computación, o utilizo el tiempo para capacitarme en cuestiones de mi carrera, que nunca he tenido tiempo, libros que tengo ahí apilados, porque nunca lo sé, nunca he tenido el tiempo. Si yo empiezo a tomar una disciplina con respecto al tiempo, y si ese ambiente, de una manera serena, ojo, serena, se va llevando a la casa, mire, las cosas cambian muchísimo. Yo, por ejemplo, no quiero ponerme de ejemplo, porque todos tenemos deficiencias, pero yo estoy feliz en este momento. Es decir, la manera como he podido ir distribuyendo, sacando adelante cosas que estaban atrasadas, después, por ejemplo, de este encuentro, ya tengo tarea, ya tengo cosas para hacer. Entonces, si uno hace esa distribución inteligente, se logra mucho. Y un detalle importante para terminar esta otra inquietud, esta que tú planteas, Mauricio, es clave que la manera de distribuir el tiempo no sea solamente pasiva. Ojo con ese tema de simplemente echarse en una poltrona o en un sofá y ver, y ver, y ver toda una serie de Netflix, por decir algo, o dedicarme a ver televisión así seis horas seguidas. Eso hace mucho daño, porque el mensaje que le estás mandando a tu cerebro y a tu corazón es precisamente de pasividad. Y ojo con este detalle. La pasividad se parece demasiado a la muerte. Por eso es indispensable que en el horario nuestro, así como en el horario de los niños para quienes los tienen, es indispensable que haya actividades creativas también. Actividades no solo de trabajo, de academia, de colegio, sino actividades creativas. Lo que es aprender, lo que es lograr una cosa nueva, es una herramienta, es un factor psicológico muy poderoso que nos va a hacer mucho bien. Ray, a propósito de esto, ¿cómo cree usted que debe ser el contenido de los mensajes que enviamos por redes sociales, chats, teléfono? Yo voy a empezar diciendo lo que creo que no ayuda demasiado. Una cosa que no ayuda demasiado es empezar a repetir por chat las noticias que todos estamos viendo. A ver, seamos realistas, aunque no conozco a la mayor parte de ustedes, pues yo sé que ustedes son personas informadas. Es decir, todos estamos viendo las mismas noticias, todos conocemos los mismos decretos, todos estamos viendo lo que está sucediendo, todos sabemos cuántos se enfermaron hoy, tristísimamente todos sabemos la cantidad de gente que está muriendo por día en Italia. Entonces, si tú ya sabes que está pasando eso en Italia, y yo también lo sé, y yo te mando otra vez el dato de cómo en Italia murieron hoy 700, 800, eso ya lo sabes tú, eso ya lo sé yo. Y que yo te lo envíe, no te suma nada. Entonces, el gran criterio en redes sociales es enviemos cosas que puedan sumar, cosas que puedan ayudar a que la otra persona viva este tiempo de una manera mejor. ¿Y qué clase de cosas pueden sumar? Por ejemplo, los instructivos pueden sumar. Hay unos materiales buenos que se han enviado sobre cómo aprovechar el tiempo. Por ejemplo, cómo aprovechar el tiempo durante una cuarentena. Eso es sumar. Pero yo envío eso y estoy ayudando a construir. No simplemente aumentando la angustia entre la gente. Entonces, hay que tener... Hay que tener... Sí, no, tranquilo. Entonces, hay que enviar cosas que sumen. No tantas noticias. Las noticias no sirven. Mire, anoche, aquí en Colombia, el señor presidente enviaba pues su... O hacía su transmisión. Me llegó literalmente de 13 lugares distintos me llegó lo del presidente. ¿Para qué hacemos eso? Todos tenemos, bendito sea Dios, acceso a redes, todos tenemos internet. No hay necesidad de estar reenviando noticias. Enviemos cosas que sumen. ¿Y cuáles son las cosas que suman? Miren, sumen, suman, por ejemplo, el que nosotros enviemos instructivos, el tipo de cosas que ayudan. Suma, por ejemplo, para los que somos creyentes particularmente, hay ciertos ejercicios de piedad, oraciones. La gente está muy contenta. Yo estoy celebrando la Santa Misa aquí en mi habitación. La transmito. Más de 2.000 personas se conectan. Y la gente está feliz con eso. Suma un buen sentido del humor, teniendo en cuenta que no sea nunca una burla del dolor de los que están sufriendo y que no ofenda la sensibilidad de algunas personas. Ese sentido del humor es un liberador de tensión. Eso nos hace bien. También es importante eso. Y la verdad es que hay chistes que son muy oportunos y que nos ayudan a sacar un poquito esa tensión que todos tenemos. Entonces, si nosotros mantenemos mantenemos esa clase de comunicación, pues también eso nos ayuda. Otra cosa que quiero decir, este es un buen tiempo, esto me lo enseñaron hoy, este es un buen tiempo para recuperar contacto con personas con las que no hablamos con frecuencia en otras épocas de la vida. El hecho mismo, pues tú mismo, Mauricio, somos amigos de hace tantos años, pero nosotros no nos hablamos con demasiada frecuencia. Qué alegría, qué alegría, por ejemplo, que en este momento nos reencontramos a partir de esto. Entonces, ese tipo de comunicación en redes sociales hace bien. En resumen, sí hay que tener informada a la gente, pero partamos de la base de que muchísimas personas ya están informadas e incluso sobreinformadas. Segundo, tengamos en cuenta que hay cosas que sí pueden ayudar a construir, como por ejemplo, instructivos que sean útiles para casa, cosas que ayuden a aliviar la tensión, a quitar el nerviosismo, lo que ayude a los que son creyentes con oraciones o cosas parecidas, prácticas de piedad, compartidas, y también el sentido del humor también nos ayuda mucho. Ese tipo de cosas realmente hacen mucho bien. Ah, y lo último que dije, recuperar contacto con gente con la que quizás en otra época no nos hablábamos tanto. Todo eso nos va ayudando y va subiendo un poquito el ánimo. Perfecto. Oye, y hablando del tema del encierro, ¿qué de bueno tiene el encierro? Usted está en cuarentena, encerrado en su habitación. ¿Qué de bueno tiene eso? Cuéntenos. Yo les voy a contar, pues soy sacerdote por misericordia a Dios, pero les voy a contar que cuando empezaron a declararse las cuarentenas, a mí no me vino en primer lugar un pensamiento religioso. Me disculpo con ustedes. Lo primero que yo me acordé fue de un libro que leí en la adolescencia que era una biografía de este gran científico inglés Isaac Newton. Y me vino a la memoria porque en tiempos de Newton, estamos hablando del siglo XVII, se presentó una tremenda peste allá en Inglaterra y por las mismas circunstancias o parecidas a las que estamos atravesando ahora nosotros, pues mandaron a todos los estudiantes a la casa porque hace tiempo se sabe que hay que hacer dispersión y distanciamiento social. Newton, que era estudiante universitario, fue enviado a su casa y muchos de los grandes descubrimientos de Newton, por ejemplo, la descomposición de la luz blanca en las distintas frecuencias que dan origen a lo que conocemos como el arco iris, incluso la misma teoría de la gravitación universal, eso fue fruto de esa cuarentena. Es decir, esa fue una cuarentena que produjo maravillas desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, digo esto como introducción a la respuesta, que sí puede haber cosas buenas que sucedan. Hay gente que está utilizando las cuarentenas, estas cuarentenas, por ejemplo, para utilizar recursos que están a la mano para todos nosotros. Mira, la cantidad de tutoriales excelentes que hay en YouTube de todo tipo de cosas, artísticas, científicas, históricas, literarias, aprender a hacer storytelling, es decir, una cantidad de cosas. Entonces, en la dinámica del aprendizaje, por ejemplo, hay mucho, hay mucho que se puede hacer, hay bastante que se puede hacer. Ese, por ejemplo, es un buen aprovechamiento del encierro. Otra cosa, muchas familias, precisamente por el ritmo acelerado de la vida moderna, habían perdido la capacidad de encontrarse y muchas familias se están reencontrándose. A veces el reencuentro es un poco tenso, como ya lo dijimos antes, pero ese redescubrir a los hijos, redescubrir a la pareja, redescubrir a los papás en un plano diferente, eso también es potencialmente muy positivo. el silencio, el recogimiento, es algo que también puede ser un fruto muy positivo, el tener tiempo para reflexionar. Muchas personas se están llevando, sea a través de medios modernos, como por ejemplo, los blogs, esos con B corta, los video blogs, o de otros recursos, están llevando diarios, journaling que llaman, están llevando diarios y eso, y eso, aquí me salió un aviso, y espero que la conexión esté viva, si estamos conectados. Entonces, la gente está llevando ese tipo de diarios, parecen cosas de adolescentes, no, son cosas útiles. ¿Cuándo tuviste, la última vez, tuviste tiempo de realmente entrar un poco en ti mismo, en tus opciones, en tus decisiones, en tu historia? Hay una realidad que digo con mucha frecuencia en las predicaciones y es que nosotros en esta vida moderna vivimos metidos como en una especie de rueda que es producir, consumir y entretenerse, producir, consumir y entretenerse y en esa rueda vivimos. Una cuarentena es como un parón, es un frenazo y nos puede llevar a reflexiones muy interesantes sobre muchas cosas de nuestra propia vida, cada uno tendrá que examinarse, ese es otro valor que puede venir del encierro. Y hay un último que quiero comentar y es que el encierro despierta en nosotros la creatividad, conectado con algo que decíamos antes, el encierro despierta la creatividad, arriesgate a hacer algo diferente. Yo vivo aquí en un convento, ya les dije que estos días estoy completamente encerrado en mi habitación, pero me llama la atención que uno de mis vecinos que queda exactamente pasando esta pared, uno de mis vecinos que siempre había querido aprender a tocar guitarra pues para sus labores pastorales, ahí lo oigo practicando y yo les puedo garantizar cada día lo está haciendo mejor. Entonces, saca tu lado creativo también, utilízalo, encuéntrate con la gente, reflexiona un poco más, incluso un factor, descansa. Me decía una amiga que sufre, ella vive aquí en Bogotá, una amiga que sufre todos los días, la tortura, el martirio del ir al trabajo y volver al trabajo, a veces son tres horas solamente metida en un carro, me decía estoy descansando de eso. Entonces, si empezamos a verle el lado positivo, si empezamos a buscar cuál es el lado positivo de todo esto, va a llegar el momento en el que decimos hombre, finalmente nos llegó fue una bendición, lo que nos llegó no fue un castigo, nos llegó una bendición. Magnífico, magnífico. Ahora, mire Fray, todos tenemos padres, familiares, amigos mayores, enfermos o incluso infectados. ¿Usted qué actitud o reacción nos aconseja tener frente a estas personas? Bueno, las autoridades sanitarias y yo creo que todos hemos leído al respecto, nos dan recomendaciones muy específicas. El balance que hay que cuidar, el balance que hay que cuidar es este. Por una parte, hay que manifestar el cariño, es decir, la persona no podemos dejar que se nos hunda en depresión, sobre todo personas mayores. El cariño tiene que estar presente, pero por otro lado, el contagio es real. Entonces, es necesario, simplemente es necesario y de eso no nos podemos escapar. Hay que tomar distancia de tal manera que la persona que está enferma tenga a la vez una separación física y una cercanía emocional. Eso no es tan fácil de manejar, pero por amor a las mismas personas que pueden estar pasando por esa infección y por amor a nosotros mismos, es indispensable que lo tengamos en cuenta. En la parte de la separación física, lo que se nos recomienda a todos lo conocemos. Mira, incluso tenía, creí que se me había quedado por aquí. A mí me están dando toda la comida, lo mío es preventivo, yo, gracias a Dios, pues, no he tenido síntomas del COVID-19, pero a mí, aquí estamos tomando las medidas preventivas en el convento porque, entre otras cosas, los conventos, los monasterios, los seminarios, son lugares de muy alto riesgo de contagio, como se entiende, obviamente. Entonces, a mí toda la comida me la están dando en desechables, mire, en cubiertos, en cubiertos desechables, aquí tengo, aquí tengo, por ejemplo, mis cubiertos y me pasan otros y son vasitos desechables. Ese tipo de cuidado hay que tenerlo. Es necesario también que haya esa separación física. Recordemos que el medio de transmisión del COVID-19 es siempre a través de lo que sale de nuestro sistema respiratorio y de nuestra boca. Esas gotitas que son muchas veces invisibles, que salen de nosotros al hablar, al estornudar, al toser. Entonces, hay que conservar distancia física. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas que se pueden hacer que ayudan a que haya también una integración entre los mismos miembros de la familia. En resumen, ya lo dije, conservar el balance entre distanciamiento físico y cercanía emocional. Yo utilizo mucho el teléfono. Mi papá es una persona de altísimo riesgo. Él no vive aquí, obviamente, este es mi convento. Él vive en su casa. Pero todos somos conscientes de la situación de mi papá. Él tiene en este momento 88 años de edad. Su salud es buena, pero es frágil, obviamente. Y la situación es de extremo cuidado con él. Entonces, es mucho teléfono, largas conversaciones telefónicas, anécdotas, chistes, chiste va, chiste viene, mira esta película, si hago una transmisión por internet, lo estoy invitando a él. Ese tipo de cosas. Cercanía emocional, pero ojo con la distancia física porque tenemos que cuidar la familia. Perfecto. Bueno, y una pregunta con curiosidad. ¿Por qué tal si esta situación se sigue prolongando y alargando en el tiempo? La gente que sabe de esto reconoce con unanimidad que hay una autoridad mundial. La autoridad mundial en temas de epidemia se llama el Imperial College de Londres. Es decir, parece, yo realmente esto lo he investigado bastante por razones obvias, y parece que no hay en el mundo una autoridad académica, estadística, que tenga mayor información y mayor capacidad de predicción que el Imperial College de Londres. Y ellos han mostrado tres cosas sobre esto de las cuarentenas. Tres cositas para que las tengamos en cuenta. Primero, una cuarentena no es para limitar el número total de infecciones o de contagios. Esto requiere un poquito de matemáticas, tengan algo de paciencia. ¿Qué es lo que sucede? Todos hemos visto las dos curvas, los dos modelos de curva. Un modelo de curva es el que sube drásticamente y luego baja también más o menos con cierta drasticidad. Ese es un modelo. El área debajo de esa curva corresponde al número total de personas infectadas. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que todos hemos oído con respecto a este tema? Que hay que aplanar la curva. Aplanar la curva es disminuir el número pico, el total de personas contagiadas al mismo tiempo. Entonces, en vez de tener una curva así, se trata de tener una curva que sea mucho más extendida. Pero el área de esa segunda curva es muy parecida al área de la primera curva. Es decir, que el número total de personas contagiadas en ambos casos va a ser muy parecido. ¿Y va a ser muy parecido por qué? Pues porque los seres humanos no podemos estar indefinidamente aislados unos de otros. Y eso significa que se van a producir los contagios. No entremos en detalles técnicos. Ustedes pueden ver literatura del Imperial College sobre epidemias. Aparece mucho de eso en Internet. Recientemente, pues, varios lugares populares o portales populares de Internet han sacado dosíes, han sacado centros de información sobre esto. Así que no me detengo en eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere una cuarentena? Este es el primer punto. Una cuarentena no cambia el número total de contagios, pero sí cambia algo muy importante. La capacidad de respuesta frente a los contagios. Porque, ¿qué sucede cuando se presenta esa curva? ¿Qué es lo que ha sucedido en Italia y tristemente se hallaba a España? ¿Qué es lo que sucede cuando se levanta ese pico a esas alturas? Que el sistema de salud colapsa. Y cuando el sistema de salud colapsa, muchas personas que hubieran podido curarse, incluso, con toda probabilidad, adquirir inmunidad, terminan agravándose e incluso falleciendo. Hay testimonios realmente patéticos, dolorosos, de la región de Lombardía en Italia. Decía un médico, nunca pensé que me tocara decidir quién vive y quién muere. Porque si llegan dos pacientes, sobre todo si son de más de 60, 70 años, que están en condición bastante grave y ambos se sabe que van a necesitar respirador, elemento indispensable en estos casos, y no hay más respiradores, en la práctica decirle a una persona váyase a su casa y trate de cuidarse es enviarla a la muerte y de hecho eso ha sucedido en Italia. Entonces, las cuarentenas son para evitar esos picos elevados que son los que colapsan el sistema de salud y colapsan la capacidad de adquirir inmunidad. Entonces, la cuarentena al separar, al separarnos, al mantenernos en ese distanciamiento social, al mantenernos en nuestras casas, hace que la difusión del contagio sea extremadamente lenta y de esa manera ese pico no sube y de esa manera el sistema de salud alcanza a responder y entonces más y más personas adquieren inmunidad y a medida que más personas adquieren inmunidad la epidemia empieza a declinar. Entonces, primer elemento fundamental, las cuarentenas son para evitar los picos de contagio que tienen consecuencias directas en el colapso del sistema de salud. Segundo dato importante sobre las cuarentenas, tengamos en cuenta que la cuarentena depende de la responsabilidad social, es decir, si muy pocas personas cumplen con la cuarentena pues obviamente el propósito de distanciamiento social no se logra. Por eso tenemos que insistir en que esto solo funcionará si muchos de nosotros de una manera consciente y responsable lo hacemos funcionar. Ese es un segundo punto. Pero ahora viene el tercer punto que es el que está más relacionado con la pregunta que me haces Mauricio. El tercer punto es este. Si hay cuarentena eso no se puede mantener indefinidamente. Todos sabemos las consecuencias económicas brutales que esto va a tener. Entonces, aquí por ejemplo en Colombia se puso cuarentena hasta el 12, 13 de abril entiendo yo según el decreto presidencial. Pero después de eso no se puede seguir. Se habrá logrado si todos somos responsables se habrá logrado que el pico de contagios se baje muchísimo y que el sistema de salud responda. Pero cuando la gente empiece otra vez a salir y a relacionarse con otros ¿qué creen que va a suceder? Pues lo que va a suceder es obviamente que va a haber nuevos episodios de contagio. Entonces, según las curvas estadísticas del Imperial College lo que va a suceder es que cuando termine esta cuarentena un tiempo después van a volver a subir los contagios. Si esos contagios suben de una manera drástica habrá que establecer una segunda cuarentena y nuevamente bajar el número de contagios y después una tercera cuarentena. Según las estadísticas de ellos el máximo número de cuarentenas que son necesarios para vencer a un virus está en el orden de cinco o seis cuarentenas parecidas a estas. Pero eso no va a suceder inmediatamente. Es decir, no les va a pasar a la sociedad como me va a pasar a mí porque la situación mía es que cuando termina mi cuarentena personal es el 30 de marzo y ahí entro a la cuarentena social. Entonces yo o sea que a mí me toca más o menos un mes de relativo aislamiento. A la mayor parte de la gente no le va a tocar eso pero muy parecido sí. Entonces esto no se va a prolongar en el sentido de que se haga una cuarentena de cuatro meses o de cinco meses eso es imposible y es insostenible pero sí es muy posible que después de que termine esta cuarentena de aquí a un tiempo y es una disposición científica médica completamente estudiada y completamente razonable haya que decretar otra cuarentena y le tengo una mala noticia porque todo hay que decirlo con este coronavirus con este COVID-19 no funciona una cuarentena de menos de dos semanas no funciona no tiene sentido esa es la razón por la que se ha mandado que sea entiendo yo desde el 24 de abril del 24 de marzo hasta el 13 de abril un poquito más de dos semanas ¿cuál es el propósito de eso? con el COVID-19 no funciona una cuarentena de menos de dos semanas y no funciona pues porque las estadísticas dicen que el periodo de incubación y todo aquello pues está más o menos en esa proporción resumen esta no se puede en ningún país se puede sostener una cuarentena de demasiado tiempo la más prolongada que vamos a tener es esta y después de que pase esto si puede suceder que haya nuevas cuarentenas de 15 días por la misma causa exactamente por la misma razón para evitar reinfecciones porque si no se hace eso no se alcanza el número de personas inmunizadas que lograrían detener las epidemias se detienen por dos cosas y tienen que funcionar juntas tiene que haber dos cosas y las dos cosas son primero un número considerable de personas que hayan logrado inmunidad ese número considerable de personas significa personas que han sido contagiadas algunas asintomáticas completamente asintomáticas pero han adquirido inmunidad tengas en cuenta que este virus en un sentido es más agresivo y en otro sentido es mucho menos agresivo que otros menos agresivo en el sentido de que muchos de nosotros es posible que ya lo tengamos y estemos desarrollando de hecho la enfermedad estemos desarrollando la enfermedad y sin embargo estamos completamente asintomáticos no está ni la famosa fiebre ni la tos seca ni la dificultad respiratoria entonces es muy posible que eso esté sucediendo y eso aunque parezca extraño es bueno porque cada uno de nosotros suponiendo que nos esté sucediendo cada uno de nosotros que pase por esta situación según lo que se ha estudiado de esta familia de esta familia de coronavirus va desarrollando inmunidad alguien comenta sobre el tema de la mutación eso es cierto de hecho ya se han logrado identificar por lo menos dos cepas distintas de este virus y hay personas que ya han pasado por una doble infección por dos cepas diferentes pero lo mismo que sucede con las gripas una persona que haya desarrollado una inmunidad hacia una gripa le puede dar otra gripa o sea otra versión de la gripa pero tiene una mayor resistencia entonces ¿cómo se vencen las epidemias? creciendo en la inmunidad una proporción alta de la población y por otra parte por otra parte con el desarrollo científico de vacunas o cosas parecidas vacunas o tratamientos según todos los estimados lo más duro está hasta mitad del año 2021 según todos los estimados se supone que de aquí a mediados del año 2021 se tendrá por lo menos la parte A llaman la parte A a lo que es un porcentaje considerable de la población con alta inmunidad y la parte B es el desarrollo de vacuna y hay buenos prospectos buenos prospectos en China buenos prospectos en Estados Unidos incluso dicen en otros países pero los que tal vez dan más esperanza son esos no soy autoridad en esa materia y no podría decirlo entonces eso es lo que viene hay que saber que esta cuarentena es dura pero que probablemente va a haber otras y que es la única manera de ir logrando el freno que se logra con esos dos mecanismos pues bueno eso no nos lo han dicho los medios que puede haber otra pero bueno nos preparamos y gracias por esa esa aproximación que nos da y de todos estamos viviendo en confinamiento parejas ya los hijos se fueron o estamos nosotros solamente los hijos viajando etcétera pero también están las parejas o está una una persona sola ingrima y está la abuela también o la suegra de pronto y los hijos están pequeños vienen 8, 9, 10 años otra de 20 en fin y todos en este tiempo de confinamiento y la pregunta es que roles que deberíamos hacer cada uno si la parte principal aquí es lo que mencionamos antes Mauricio es decir que cada uno se haga consciente y esto incluye a los niños prácticamente es de que tengan uso de razón es muy importante que los papás no se conviertan en los que les manejan todo el horario a los niños el horario con el niño tiene que ser dialogado es decir dialogado en el sentido que el niño asuma su responsabilidad porque si no esto es enloquecedor para los papás eso de mamá ahora que hago mamá ahora que hago mamá ahora que hago no eso eso no se lo aguanta eso no se lo aguanta nadie entonces es muy importante esto nos va a ayudar incluso en un proceso de maduración es muy importante que desde temprana edad los niños se den cuenta que tienen que ayudarse con sus propios horarios es muy importante que las responsabilidades en la casa estén repartidas muy importante me llegó una historia muy simpática de una parroquia nuestra pues nosotros obviamente tenemos nuestro régimen de vida y me refiero a unos hermanos dominicos en la ciudad de Cúcuta ellos también están en confinamiento como todo el mundo y entonces ¿qué han hecho? pues aturnarse la cocina y es más o menos así como hay un programa que se llamaba Cante Aunque No Cante esto se llama Cocine Aunque No Cocine y es repartirse también eso casi siempre en condiciones normales pues qué sé yo hay una persona hay una empleada hay un alguien pero como eso también se vuelve insostenible porque la empleada no va a poder estar ahí todo el tiempo entonces es vamos a repartir responsabilidades y eso incluye cocina eso incluye ropa eso incluye labores domésticas eso incluye aseo recordemos que es posible en el confinamiento en el tiempo de confinamiento es posible salir a hacer mercado me imagino que ahora las peleas serán yo quiero yo quiero yo quiero salir al mercado ¿no? entonces van a salir muchos voluntarios entonces ese es repartir las responsabilidades pero eso solo funciona si cada persona ha hecho su propio ejercicio o sea que la pregunta que tienen que hacer los papás especialmente si tienen niños pequeños es ¿cómo vas a organizar tu día? no dejen ustedes que los jóvenes o que los niños se pongan simplemente en actitud de ahora ponme a hacer algo ahora diviérteme ahora no así no puede ser es necesario que cada uno vaya asumiendo esto hace un poco más llevaderas las cosas ok gracias esto en cualquier momento se va a cortar creo que probablemente no vamos a alcanzar a hacer todas las preguntas que ustedes enviaron pero sigamos hasta que la aplicación nos dé tiempo me perdonarán sin momento a vosotros salimos del aire pero bueno sigamos adelante a mí me preocupa pero también a esta persona que hizo esta pregunta que al no haber gente en la calle ¿qué será de los mendigos? sus limonas hay inmigrantes hay muchas personas de Venezuela hay ancianos en hogares hay personas en hospitales ¿usted qué nos puede decir al respecto? bueno los únicos datos que tengo son los que ha suministrado los únicos datos que puedo darles son información de segunda o de tercera mano los datos que ha suministrado en este caso la alcaldía hay un plan grande que tiene la alcaldía de Bogotá los han llamado los kits kits alimentarios o kits de alimentación y es precisamente para este tipo de personas y también están haciendo albergues por lo menos para ofrecer algún tipo de acogida a estas personas me parece muy importante lo que tú dices Mauricio y me parece muy importante que nosotros tengamos en nuestro corazón en nuestra preocupación y en nuestras oraciones tengamos a esta parte de la población porque sin duda es la que más sufre sin duda los planes de contingencia que se están utilizando son esos es decir repartir esta clase de esta clase de ayudas repartir estos kits de alimentación para estas personas entiendo yo que por lo menos hay una comida buena balanceada al día pero pero sí es muy fuerte es muy duro y está pasando en muchos lugares incluso en lugares que uno no se imaginaría una de las ciudades que está siendo más afectada por esto en este mismo momento porque es la ciudad de Estados Unidos que tiene mayor población en la calle es Los Ángeles la cantidad de gente sin techo en Los Ángeles es impresionante y ellos están viviendo esto exactamente esto lo están viviendo pero en cada lugar pues lo que se está procurando hacer es por lo menos garantizar este tipo de alimentación y mantener a las personas más o menos separadas unas de otras físicamente otra población que no se menciona en la pregunta pero que también tiene que estar en nuestra sensibilidad social es la población carcelaria realmente eso no tiene mucha solución eso no tiene mucha solución es decir en Irán seguro han visto noticias en Irán decidieron liberar a los que a presos que tenían penas menores en tiempo o cosas así parecidas pero en el orden de los miles son miles y miles de detenidos deprimados de la libertad que han sido puestos en libertad porque si no la mortandad carcelaria sería absolutamente insostenible para cualquier gobierno para cualquier régimen en resumen pues si es una preocupación muy grande muy muy grande y los lugares están haciendo lo poco que yo vi sobre lo que está haciendo la alcaldía de Bogotá me parece que es interesante y yo espero que sea efectivo también ahí nos enfrentamos con una gran limitación una tremenda limitación y eso es parte del paquete económico que se espera como complemento a un decreto de estos hay muchas personas que están siendo afectadas de un modo muy grave pensemos por ejemplo las personas que tienen en arriendo locales comerciales obviamente los centros comerciales están absolutamente desiertos o muy muy desocupados como puede una persona pagar un arriendo de esos es una dificultad muy grande lo que tú mencionas Mauricio de las personas que están en estas condiciones en estas situaciones eso es cierto eso es cierto ahora bien no hay una restricción absoluta en términos de trabajo ojo con esto yo entiendo que no hay una restricción absoluta en términos de trabajo es verdad que la carga laboral se ha disminuido mucho está lo que se llama el teletrabajo y todas estas cosas esto quiere decir que guardando las debidas precauciones porque hay que guardarlas muchas de las personas que están empleadas por ejemplo en casas en principio podrían seguir laborando hay precauciones que hay que tomar yo he sabido por ejemplo de algunas casas donde les están pidiendo esto puede sonar un poco fuerte no sé no quiero herir ni lastimar la sensibilidad de nadie donde les están pidiendo que cuando lleguen de la calle estas personas se bañen y se cambien de ropa utilicen una ropa distinta en la casa que en la calle es incómodo es complicado trae gastos adicionales pero dejar completamente cesantes a estas personas que trabajan por ejemplo en casa sería muy difícil entonces la propuesta la propuesta es no dejar completamente cesantes a estas personas sino más bien buscar la manera de que puedan tal vez cuidarse ellas por supuesto y cuidar a los que están en casa en la medida en que eso sea posible es mejor hacerlo además incluso por un sentido práctico y es que si en este momento se abandona del todo estas personas después es muy difícil recuperar también esa fuerza laboral porque algo tendrán que hacer pero esa no es la razón principal para nuestra solidaridad la razón principal es que se trata de seres humanos que también tienen necesidades hay empresas que están tomando decisiones muy valientes que les van a salir muy costosas pero las están tomando por ejemplo vacaciones obligatorias vacaciones remuneradas tiempo de licencia laboral remunerada están llegando a acuerdos a distintos acuerdos tratando de ver cómo se puede paliar la situación tendremos que ser bastante creativos en esto aquí por ejemplo en mi convento se ha optado por eso mantener todo lo que sea posible absolutamente toda la nómina sabiendo que las personas no van a poder trabajar ni al mismo ritmo ni al mismo número de personas pero tratar de no lastimar la nómina de esta población que es más vulnerable que nosotros bueno pongan en silencio todo en cualquier momento podemos desconectarnos fray se acerca semana santa y el azobispo informa que se cierran y clausuran los eventos públicos cómo podemos vivir la semana santa en estas condiciones bueno voy a decir algo poco amable para muchas personas esta puede ser incluso una mejor semana santa en qué sentido pues todos sabemos que algunas personas viven la semana santa simplemente como un descanso que no es que sea pecado descansar pero digamos que el aspecto espiritual y religioso o desaparece o queda en un plano bastante bajo muchos de nosotros sacerdotes muchas capillas muchas parroquias están utilizando medios el nombre general que se le da es telemáticos es decir a distancia ya les comentaba que por ejemplo este servidor está celebrando la yo estoy celebrando la santa misa todos los días a las 12 y 15 usted puede informarse en mi canal de youtube valga la propaganda entonces qué es lo que ha propuesto la iglesia voy a hablar de tres disposiciones desde el punto de vista litúrgico primero la primera disposición es conectarse a la hora en que son las celebraciones es decir que sea en directo el cardenal Sara que es el prefecto de la congregación para los sacramentos la liturgia y los sacramentos insiste en este punto que sea en directo en directo quiere decir que haya una verdadera confluencia temporal ya que no vamos a poder tener la confluencia espacial conectarse en directo a esos momentos y vivir esas celebraciones así por ejemplo Monseñor Rubén Salazar va a ofrecer el arzobispo de Bogotá va a ofrecer una eucaristía televisada por RCN no me acuerdo ahora si es 9 o 10 de la mañana en donde pues todos esperamos unirnos como iglesia particular de Bogotá entonces el primer punto es participar de las ceremonias y participar en directo segundo punto segundo punto para estas celebraciones el hecho de que la transmisión se haga en mi casa o en tu casa no quiere decir que nosotros la vivamos como quien está viendo un partido de basquetbol o algo parecido hay algunos instructivos antes estaba hablando de los instructivos hay algunos instructivos que están enviando sobre cómo vivir estas celebraciones en la casa por ejemplo que nuestra actitud corporal sea respetuosa y sea orante que haya silencio que yo no esté haciendo otra cosa no es que estoy diríamos popularmente no es que estoy fritando aquí el plátano y espérese que ya llegó la consagración pero espérese que se me van a quemar aquí no el tiempo que vayamos a estar en las celebraciones estamos solo para la celebración es lo segundo y lo tercero que tal vez es la mayor novedad de este año para el sacramento de la confesión que resulta imposible en estas circunstancias para muchísimas personas existe la posibilidad que ha dado el Papa para los interesados voy a enviarte luego un enlace querido Mauricio porque sería muy largo leerlo aquí y explicarlo pero hay la posibilidad para este año existe la posibilidad de absolución colectiva es algo que la iglesia concede muy rara vez incluso pues a veces se ha abusado de eso en circunstancias que no son graves esto que estamos viviendo si es grave entonces para esta situación si se está dando una indulgencia plenaria y se está dando la posibilidad de absolución colectiva sujeta a que cuando pase esta crisis nosotros que recibiremos esa absolución colectiva pues vamos y nos confesamos individualmente es decir de la manera usual entonces eso es lo que está haciendo la iglesia en cuanto a la liturgia primero muchas transmisiones en directo y hay que participar así en directo segundo que en nuestras casas nosotros tengamos la disposición separemos el tiempo y vivamos la celebración con toda seriedad y amor y tercero que tenemos este aspecto de la confesión de la indulgencia plenaria que dio el papa francisco y de la absolución colectiva con ciertas características que repito no me detengo ahora por no por no sería prácticamente leer lo que nos envían de parte de la iglesia eso es lo que tenemos para la semana santa los actos públicos como la procesión con el santísimo sacramento la procesión del domingo de ramos en muchos lugares se hace también procesión del resucitado o procesión del santo sepulcro todos esos actos lamentablemente tenemos que detenerlos les quiero contar una curiosidad aunque el gobierno en argentina es un gobierno de izquierdas el gobierno del señor este Alberto es un gobierno de izquierdas ellos han dado un permiso especial en el decreto presidencial para que los sacerdotes puedan salir a la calle a atender a los enfermos o hacer procesiones individuales algunos de ustedes algunos de ustedes voy a alguien me está pidiendo aquí el documento de la de lo de la confesión creo que te lo mando a ti Mauricio y tú pues con meses el favor de repartirlo a los demás entonces en argentina quería comentar que se ha dado un permiso especial de libre circulación para los sacerdotes a pesar de que el gobierno en principio pues no es particularmente cercano a la iglesia católica en muchos aspectos pero han dado ese permiso entonces seguramente se va a presentar en argentina y me parece algo muy bello lo que se han llamado a veces las procesiones individuales ustedes seguro han visto algunas por internet por ejemplo que el día que el día el jueves santo se haga una pequeña procesión en algunos lugares de la parroquia sale el sacerdote con el santísimo y hace un pequeño recorrido y la gente puede saludar al santísimo desde las ventanas de sus casas yo creo que esta idea hay que hacerla viral y yo personalmente voy a intentar pues yo no soy nadie pues dentro de la iglesia no tengo ninguna jerarquía pero voy a tratar de difundirlo porque me parece bellísimo me parece bellísimo que también el sacerdote pueda salir y la gente se asome a la ventana le cante le celebre hay gente que es indiferente frente a la religión hay gente que es hostil frente a la religión pero hay mucha gente que ama ama mucho a Dios y que le duele tener que vivir la semana santa así entonces ojalá en Colombia simplemente algo parecido a la autorización que se ha dado en Argentina que no es solo para líderes católicos sino también para líderes de otras denominaciones religiosas gracias pues bueno fray es un amigo fray efectivamente es sacerdote pero bueno el tiempo nos ha regalado un espacio importante como usted queda en cuatro minutos suma nos ha castigado quisiera que dijera algo a fray que dijera algo a fray en los cuatro minutos somos 19 personas fray 18 ahora no sé quién quisiera preguntarle o comentarle tienes cuatro minutos el que lo tenga guardado porfa láncelo ya porque no son cuatro dos minutos los que nos quedan Guille quiero decirle a Pernelson primero que muchas gracias por esto y pues quería preguntarte Pernelson por un tema que es el futuro no se ve muy promisorio en términos de la institución económica del mundo de este país dada esta coyuntura seguramente ya empezaron ya escuchado de situaciones de despidos y un poco también la gente como usted lo decía de que esto puede ser un tema como castigo de Dios o lo que sea digamos un poco la perspectiva futura hacia adelante cuál puede ser de esto y cómo manejar eso en la gente en la gente cercana un poco el sentido de fe también y finalmente de realidad porque la realidad va a ser muy dura económicamente para nuestras familias quedan tres minutos para ahí sí el aspecto económico está completamente lleno de incertidumbres es hay una comparación que es dura no es nada amable pero según los expertos es la que tendremos que afrontar en la medida en que se vaya superando esta crisis la psicología el ambiente llamémoslo así emocional y psicológico que se va a imponer es lo que se llama la psicología de posguerra ubiquémonos por ejemplo después de la segunda guerra mundial ubiquémonos en una Alemania después de la segunda guerra mundial una Italia una Francia en fin los países que más padecieron el impacto bélico eso es lo que va a suceder y digamos que dentro de ese ambiente siempre hay personas que se dejan caer y esto trataremos de evitarlo pues en la medida en que nos ayudamos unos a otros siempre hay personas que tratan de aprovechar la situación sucia por ejemplo hay unas denuncias muy graves con respecto a algunos senadores norteamericanos que tenían información privilegiada y vendieron una cantidad de acciones antes de que se disparara la crisis y ese es un delito en Estados Unidos o sea siempre hay oportunistas pero lo importante es que haya una masa crítica de personas que juntan una gran capacidad de resistencia interior o sea de no puedo darme todos los lujos que yo quisiera ni disfrutar todo lo que yo quisiera pero a la vez de una gran solidaridad si nosotros cultivamos al mismo tiempo una sobriedad personal y familiar y una solidaridad social podemos paliar mucho esta crisis económica y es impresionante en dos países los más destruidos de la segunda guerra mundial que fueron Alemania y Japón todos sabemos lo que lograron pero lo lograron por eso por la restricción personal la búsqueda de sobriedad en el gasto personal y una gran conciencia de equipo y de grupo y de sociedad de solidaridad social pero si lo que viene es fuerte y si van a salir los oportunistas y también lamentablemente vendrán algunos que se dejen caer esperemos en el señor que no sea demasiado grave eso bueno fray se completó una obra muchas gracias a ustedes a fray Nelson mañana nos vemos con usted no sabe quién soy usted no sabe quién soy yo es el doctor Carlos Sequera quien nos va a hablar de este tema les doy una abrazo gigante a todos fray a usted mil y mil gracias y a todos enormemente agradecido hasta mañana pues hasta mañana Dios te bendiga amén Dios los bendiga amén gracias